Ese es lo único ¡Gol! 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 ¿Qué le pasa, mi hermano, a tu nuevo corazón? Plasma que yo no mato y lo dejo sin razón ¿Qué te pasa? Para mí es que Ay, yo soy Dios, yo soy un Dios, pero para vos que te dejas muy odioso, ey La mierda que no pasa, estás parado De la que yo acá tengo, pero te dejas tan pastado Es normal, yo vengo acá para representarte Esa es tu mente, te vas a sonar Ey, ¿qué le pasa? Este ya no puede, me quisiste ganar Tu mente que ya se excede Es normal, es por eso que se basa en un premier Pero es normal, que me quiere ganar Pero no puede que, me quiere ganar Pero hace cualquiera, me quiere ganar Es normal, que este lo quiera En realidad, yo te vine a demostrar De la mierda que es el freestyle estilo libre Que te va a matar, este es mi estilo, zafado ¡Gol! 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 Yo te mato, la gente dice que sí No me importa, me parece, vos no se une en sí Porque los síntomas del odio Vos te descargás, todo el día piándole a la pared Yo 40 segundos y un beat, así vamos a intraclambarla Entonces puede ser así Siempre voy a intercalarla Entonces vos no entendés nada del estudio Entonces yo no te odio contra otro refugio Entonces puede ser, siempre perdiste En el beat para mí el rencor acá nunca existe Entonces tengo el rap que siempre perdiste Entonces tengo el rap que siempre perdiste Me parece, te miro acá, la cara está triste No importa, me trabé, en eso no pasa nada No importa, me parece, voy a tirar las parrafadas Lo tuyo acá son cuento de hadas Incremento mi level Mi hoyo sale de la nada Entonces acá siempre más que puente Sí, pajero Y tiré, mi siempre De vuelta Vamos al cine con Vamos al cine con Vamos al cine con Vamos al cine con Esa Vamos a todos Tengo el estilo así muy improvisado Entonces mi rap siempre te calcina Que puedo ganar hasta caqueado Así que vos dan la ruina Entonces Adrenalina Lo que siento Puede ser siempre el incremento Entonces vamos siempre sobre el club Yo soy de Adelina y vos soy cantante de Adelina pa Entonces La lista de reproducciones No me importa Yo tengo las improvisaciones Entonces tengo rap, no soy cheto Contra vos no tengo el odio Tengo todo el respeto Te valoro Entonces acá siempre con decoro Me parece a tu culo Siempre lo perforo Porque va el oro Entonces te doy un pico de oro Te doy un pico Y puede ser a tu sal al ancoro Vamos a hacerlo así Franja Entonces tengo el estilo También bebe mí A tomo un branca ¡Vamos! 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 Este tomo un branca Esta es tu lumba Y tu boya se convierte en una tumba de alba Lástima que ahora era de improvisar Tu mierda de rata Se convierte que soy karma Karma ¡Vamos! ¡Vamos! Me quieres ganar Pero ahora de improvisar No se contiene Pero esos flow que está en realidad No tiene Puede ser que me quiere ganar No tiene jugada Me estrequine Maricona ¿Qué te pasa? Nada que yo tengo Rejima que a vos te pasa Mi león Está más elevado que el tuyo Y por eso cuando llego No te muestro tanto fluyo No te muestro Mi hermano Cada rima que yo acá tengo Ninguno está parado En mi frente Lástima por eso Que no puede Porque me quiere ganar Mi vida de nueve de gine ¿Qué le pasa a este bobo? No me va a ser Tiempo Si yo te dije 1 3 2 1 Pasa el torno Pasa el torno